Hola, es que estaba probando la cámara. Bueno, creo que sí se ve. Tengo un espejito atrás que me indica que sí se ve. Bueno, espero que estén súper, 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 súper bien, hermosísimas, guapotas, chulas, hermosas de bonitas que se encuentran por ahí. El día de hoy, creo que hoy lo voy a editar, hoy es sábado y estoy muy relax en mi casa porque para aquellas que no sepan, gracias a Dios, estoy embarazada otra vez y ya había estado embarazada antes porque algunos me dicen, ¿cómo? ¿Ya tienes hijos? ¿Por qué no subes fotos de tus hijos? Pero no, nada más tengo unos perritos, pero no. Gracias a Dios, ya estoy embarazada otra vez, así que si me van a ir viendo gordita, 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 no es porque yo coma mucho, es porque el embarazo me está haciendo así. Entonces sí, estamos súper, súper, súper contentos, no les voy a dar muchos detalles porque este video se trata de zapatos, no de embarazo. Entonces, pero para aquellas que gusten saber, voy a dejar un chismecito así extenso al final del video como a mí me gusta dejarlo. Entonces, si ustedes quieren ver eso, quédense hasta el final. Ahorita vamos a lo que te truje, chencha, los zapatos, que es lo que queremos ver, ¿verdad? En el video pasado, o en unos videos pasados, les dije que si querían ver la colección de zapatos o mis zapatos favoritos o una cosa así, porque no tengo demasiados. Entonces me dijeron que sí, y aquí estoy pagando la deuda. Ustedes me dijeron, yo tengo que cumplir y sí, algunos son recientes, algunos son de años. Entonces empezamos con flats, porque no les voy a dar como que mucho detalle porque son varios, entonces no quiero que se me aburran. Pero hay unos zapatos que a mí me encantaron desde que empezó el año, no, desde el año pasado. Y son de este tipo que ahorita les voy a hacer zooms. Son este tipo que son de pico y no tienen nada en medio y luego al final tienen, no sé cómo se llaman, pero tengo estos atigrados que me fascinan y me gustan mucho que tengan la correa aquí porque me sostiene bastante, ya que uso estos y estos a veces como que se me quiere salir el pie. Entonces tengo estos dos y tengo estos son los más recientes. Los tres los compré en una tienda que se llama Agassi, les voy a dejar el link en la cajita de información de las tiendas que haya en internet para que ustedes puedan checar. Y esa tienda no hay en muchos lugares, pero sí venden online, así que vayan a checarla. Y esos son mis tres favoritos, o sea, de piso, me encantan, me fascinan. Y más ahora que estoy embarazada que dicen que no debo de usar tacón porque me voy a desequilibrar, etc. Estos también son de mis favoritos y son porque son color nude. Estos los compré en Target y de verdad que los zapatos de Target son súper duraderos, quien ha comprado ahí lo sabe. Y me gustan bastantísimo, de hecho están súper usados. Y a mí no me gusta mucho que sean de estos como que se doblan porque a veces te incomoda en la parte de atrás. Entonces a veces tienes que, bueno, yo lo que hacía, comprármelo medio número más grande para que esto de atrás no me incomode. Pero estos están súper cómodos. Tienen como que bien acolchonaditos, entonces eso me gusta bastante. Los siguientes son unos negros. No pueden faltar unos flats negros para cualquier mujer yo creo. Porque no falta que te cansaste del tacón, no sé, cuando vas, qué sé yo, al mall o así. A mí la verdad me cansa andar en tacón. Sí he ido en tacón, pero prefiero flats. Entonces estos negros me encantan, son la cosa más cómoda y para aquellas que trabajen están súper bien. Y pues son unos simples flats negros que creo que cualquiera deberíamos de tener porque son súper indispensables. Ahora vamos con el área de tacones. Tacones que nos encantan a todas las mujeres. Y yo tenía tiempo que como que no me compraba porque para mi trabajo llevaba flats, flats, flats porque es lo más cómodo. Entonces estos me fascinan. fascinan. Son negros. Tienen estas, no sé si se dice aberturas o aperturas. No, son aberturas. Sí, vean, que dejan que el pie se vea muy lindo. Y se cierran de la parte de atrás. A mí me encanta que se cierren así porque son la cosa más cómoda. El tacón de este, usualmente no compraría tacones así de bajitos porque yo soy enanísima. Mido uno cincuenta y seis, cincuenta y cinco creo. No sé si es cincuenta y cinco. Pero uno, un metro y medio y poquito más. Entonces y en pulgadas creo que es como cinco. Algo así. Entonces estos son de Nine West y los zapatos Nine West. Son una cosa, o sea que estás caminando en una nube. Están súper ricos los zapatos Nine West, así que yo se los recomiendo. Y estos los compré en Ross por solamente y lo tengo que decir porque esto se tiene que decir. Me costaron cinco dólares. Cinco treinta, creo cinco cincuenta en Ross. Jamás había encontrado yo algo tan barato y que valiera la pena porque les he sacado un uso tremendo. Así que estos están súper bien. Pueden ir con vestido, con pantalón, algo formal, para una fiesta, para el trabajo. A mí me fascinan. Después vamos con plataformas. Y este color, yo digo, no sé, creo que es súper combinable. El color camel, ya sea en unos flats, en unos tacones, en un cinto, en una bolsa, en lo que sea. A mí se me hace una cosa súper combinable. Estos me gustó porque tiene este tipo madera del mismo color. Había unos que traían como que la parte de abajo se veía negra o blanca y a mí no me gusta eso. Entonces esta está como casi del mismo tono. Me gustó mucho. Trae estas como tachuelitas aquí que se ven súper bien. Es un detalle. Después la hebilla es como doradita y va súper bien. Y también los compré en Agassi. Van a decir, Ale, ¿es la única tienda que tienes ahí o qué? Pero sí, los compré en Agassi. Y ahora vamos con estos tacones que están atrás de mí, que voy a ir quitando poco a poco. Y empezamos con los más viejitos, para que los vean. De hecho, estos los enseñé en un video de favoritos, de mis tacones favoritos, porque de ese video hice mis flats favoritos y mis tacones favoritos, porque también eran muchos flats y muchos tacones, porque los dos me gustan. Yo no podría decidirme si flats o tacones. Pero bueno, estos zapatos tengo, ¿cuánto tiempo tengo? Como cinco años. Vean, son una cosa al revés. Son una cosa hermosa. Vean. A ver. De hecho el tacón hasta ya está pobrecito, me da pena. Pero bueno, no es lo que se ve, ¿verdad? De hecho debería llevarlos al zapatero para que me les vean. Vean como una lijadita, una pintadita o algo. Y me fascinan porque son bien, bien cómodos. El tacón no es muy grueso ni es muy delgado. Tiene una plataforma aquí en la parte de abajo, si la pueden ver. Tiene... ¡Ah! Todos los detalles son como que súper cuidados. Y estos son del catálogo de Andrea. Que de verdad que los zapatos Andrea duran por qué duran. Yo siempre he dicho, primero te aburres de los zapatos Andrea a que se te rompan o se te desgasten. Porque son buenísimos. Sí son caritos, pero vale la pena. Ya vean, no sé, pónganle que me costaron 700 pesos. O sea, como 60 dólares. Pero cinco años que tengo con ellos ya les he sacado un muy buen uso. Y me gustó mucho el color porque es casi del color de mi piel. Entonces cuando me los pongo se ve, o sea, igualito. Me gustan mucho las cintas. Les digo, la calidad es excelente. Vean, tiene ahí unas argollas donde se ponen las cintas. Son hermosos simplemente. Para qué decir más, ¿verdad? Y ya me di un... con la cinta. Ahora sí. Con otros que son color nude. Y me encantan, me encantan. También los compré en Ross. Estos son BCBG. Y casi no los he usado mucho, fíjense. Aunque son súper cómodos. Al principio, este tipo de zapatos, vean, que no tienen nada abajo. Simplemente el tacón así. Yo andaba buscando unos así. De hecho, ando buscando unos negros. Este... Al principio me lastimaban demasiado el pie. Era una cosa que no estaba acostumbrada. Como casi todos los tacones hace como un año y medio tenían pura plataforma. Entonces, como que ya estaba acostumbrada a la plataforma. Pero, después que empezaron a salir de moda esos que no tienen, de verdad, al principio yo sí batallaba. No sé si alguna le pasó que me lastimaba el pie. Después ya me fui acostumbrando. Y verdad, antes muerta que sencilla, uno se aguanta. Aunque le duele el zapato, se aguanta. Entonces, estos son unos de ellos. Me fascinan. Son una cosa cómoda. Me veo... O sea, cuando me los pongo, se ve como si no trajera zapato. Pero me veo alta. Entonces, eso me fascina. Porque ya sea como... Y aparte que van con todo. Con un outfit negro, verde, amarillo, rojo, aqua, morado, no sé. O sea, cualquier color le queda. A cualquier outfit le queda. Y eso me fascina. Entonces, como tienen esto transparente también, pues muy bien. Estos, les digo, los compré en Ross por $28 dólares. Creo que normal. Ya no alcanzo a ver. Pero, si no me equivoco, era como... Su precio regular era de $80, creo. $78 o algo así. Entonces, Ross tiene muy buenos zapatos. Si tú eres número como entre 7,5 y 10, siempre encontrarás zapatos súper bonitos. Hay unos que están en especial y son una cosa hermosa. Y yo siempre los veo. Pero yo como soy 5,5 a 6,5, siempre como que varía dependiendo el estilo, la marca, etc. Y nunca hay de mi número. Uno a veces encuentra tesoros. Así que estos son unos de ellos. Y los negros de $5 dólares también son unos de ellos. Otros. Estos. Estos. Ustedes no me van a dejar mentir porque en Instagram me dijeron... Alguien me dijo, Alele, como que le has sacado provecho a esos zapatos porque veo que los usas todo el tiempo. Y sí, de verdad, son mis super jackies. Bueno, eran porque ya no los uso. Este, pero me fascinan, me fascinan, me fascinan. Son una cosa cómoda. Y una chava, gracias por mandarme una foto en Instagram del haul pasado que les enseñé estos zapatos y los naranjas. Una chava los pidió y dice que sí le gustaron. Y de verdad, no me vas a dejar mentir. Son súper cómodos. Combinan con bastantes outfits. Si puedo, les voy a dejar las fotos aquí. Si no, si van a mi Instagram, que también les voy a dejar el link en la cajita de información. Usé como unos 7 outfits seguidos o 5 con estos zapatos porque yo los amo. Son súper combinables. Esto también, de que trae abierto. Está súper bonito. Trae unas tachuelitas, trae las cintas, trae el detalle de que está abierto de enfrente. Es plataforma, son cómodos. Se abrochan de la parte de atrás. O sea, son una cosa perfecta. Entonces, estos son de Just Fab y ya saben que en Just Fab los zapatos cuestan $40 dólares. Así que sí. Ahora vamos con otros que me fascinan. Me fascinan. Son estos rosas. Y son un rosa hermoso, precioso. Que de hecho creo, si no me equivoco, Jess los tiene. Sí, sí los tiene. Porque yo le dije, pues te copié y me los compré igualitos porque me fascinaron. Vean, me encanta lo de las cintas. O sea, es como que creo que tengo... Ah, no tengo tantos con cintas. Porque estos son un color precioso. Tienen... El tipo de tela es como suet. No sé cómo sería. Como ante. Y el tacón es como de unos... ¿Cuántos era esto? 8 centímetros si no me equivoco. Y eso está súper cómodo, la verdad. Son súper, súper cómodos. Jess no me dejará mentir si ve el video. Y lo que me gusta de Just Fab, o al menos a mí me ha pasado, es que la talla que pido, así de verdad me queda. Y eso que les digo que varía el estilo, la marca, para que a mí me queden los zapatos. A veces entre 5 y medio, 6 y medio. Pero estos los he pedido todos en mi talla, que es 6. A ver, estos también son 6. Sí, son 6. Sí. Y, sí, todos me quedan, o sea, como que justitos. Ni me han dado a hacer. Y estos están súper adaptables aquí con la cinta. Muy, muy bien. Y son de Just Fab también. Y no me pagaron por hacer este video. Yo los pedí, yo los compré. Y me fascinaron. Son una cosa hermosa, chula, de preciosa. Aparte de que el color... ¡Oh! O sea, te mueres. Te sientes como que súper femenina cuando te los pones. A mí me fascinaron. ¡Suscríbete al canal!